Antonio, ¿qué has dicho? Que te has comido piñones aquí, bien, bien, pero no sé poca, ahora. Pon tu mejor sonrisa, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Distancia recorrida 20.00 kilómetros, velocidad media 8.69 kilómetros por hora, tiempo 2 horas, 8 minutos, 6 segundos. Hola, buenos días, por aquí se va para allá, por favor.